El salvador, viene el estrofo número dos y decimos en las pruebas En la prueba y dolor Cuídame oh buen señor Y al fin en tu mansión Gozaré de tu comunión Gozaré de tu comunión La última vez decimos en el coro todos juntos A tu lado andar señor Esta es mi oración Cada día en tu amor Siempre guárdame Salvador Dale un fortísimo aplauso a nuestro Dios Amén Así puestos en pie vamos a orar Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y que nos dé una buena noche Acompáñenme en oración padre queremos darte gracias por la noche que nos regalas Gracias por el día que nos permites estar acá en tu casa Gracias porque estamos señor a pocas horas de celebrar la navidad Gracias señor porque tú nos has ayudado hasta el día de hoy Bendice a los que vienen en camino señor Bendice a los que están en necesidad Aquellos señor Jesús que te buscan con todo el corazón también bendiceles Y sobre todo demuéstrales que tú tienes un propósito para ellos en sus vidas Entregamos a ti este culto de principio a fin Desde ya señor pedimos por las almas Y que la predicación llegue al corazón de aquel señor que verdaderamente lo necesita A ti sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos Amén y Amén Puede tomar su asiento mis queridos hermanos Si trajo su ignario por favor acompáñenme al himno número 64 Vamos a cantarlo ya que estamos a pocos días de celebrar la navidad Esa noche de paz, esa noche de amor Usted ya la conoce, si de verdad quiere cantarla con todo su corazón Pues acompáñenos, será un privilegio que podamos entonarlo juntos a nuestro Dios Número 64, cantamos al señor y le decimos Noche de paz, noche de amor Todo el que le decía Todo duerme de redor Entre los astros que esparcen su luz Ve y anunciando Ve y anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de Y decimos noche de paz Noche de paz Noche de amor Hoy humilde, fiel pastor Coro celestes que anuncian salud Gracias y glorias en gran plenitud Por nuestro buen redentor Por nuestro buen redentor Por nuestro buen redentor Noche de paz iglesia Noche de paz Noche de amor Ven que bello resplandor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre En el pesebre del mundo La luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Dele ese aplauso a nuestro Dios Con todo su corazón Amén Gloria al Señor Adelante de los colitos Número 376 Acompáñanos por favor Número 376 Uno de los más conocidos Hay momentos que nuestras palabras No nos alcanzan Para decirnos lo que sentimos Por nuestro Señor Cantamos al Señor Y decimos Hay momentos que mis palabras no me alcanzan Para decirte Para decirte lo que siento Yo te agradezco Por ti mi buen Señor Hay momentos que mis palabras Para decirte lo que siento Para decirte lo que siento Por ti mi buen Señor Y decimos Yo te agradezco Por todo lo que hiciste Por todo lo que haces Y todo lo que harás Yo te agradezco Por todo lo que hiciste Por todo lo que haces Por todo lo que haces Y todo Y repetimos una vez más diciendo Hay momentos Hay momentos Que mis palabras Para decirte lo que siento Para decirte lo que siento Por ti mi buen Señor Hay momentos Que mis palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Por ti iglesia Por ti mi buen Señor Y la última vez decimos Yo te agradezco Por todo lo que hiciste Por todo lo que haces Y todo lo que harás Y todo lo que harás Yo te agradezco Por todo lo que hiciste Por todo lo que haces Por todo lo que haces Y todo lo que harás Y todo lo que harás He decidido He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás Por nada el mundo Si otro se aparta Si otro se aparta Yo no lo haré Si otro se aparta Yo no lo haré Si otro se aparta Yo no lo haré No vuelvo atrás Y la última vez decimos He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a No vuelvo atrás No vuelvo atrás Dígale a su vecino Si otro se aparta Yo no lo haré Si otro se aparta Yo no lo haré Si otro se aparta Yo no lo haré No vuelvo atrás No vuelva Por nada el mundo Dele ese fuertísimo aplauso A nuestro Dios Amén Puede guardar su inario Pero no guarda su corazón Vamos a ponernos en pie Nos vamos a saludar rápidamente Diciendo De la misma iglesia tú eres Si detrás del calvario Tú estás Y si tu corazón es como el mío Dame la mano Mi hermano serás Acompáñenos con sus palmas Y una buena sonrisa Decimos el Señor De la misma iglesia tú eres Si detrás del calvario Tú estás Y tu corazón Si tu corazón es como el mío Dame la mano Saludos a su vecino Bienvenidos a la casa del Señor Querido hermano Querido hermano Dame la mano Y mi hermano serás Dame la mano Dame la mano Querido hermano Dame la mano Y mi hermano serás Y decimos Él es Y él es mi rey Por eso yo le canto Y él es mi amigo No hay otro como él Todos los días Alabanza yo le canto Aleluya Y él es mi Y solo Dios Iglesia Solo Dios Hacia al hombre feliz Solo Dios Hacia al hombre feliz La vida es vana Todo se acaba Y solo Dios Y dígalo con fe Alguien está aquí Y yo sé que es Cristo Alguien está aquí Y yo sé que es el Señor Y él puede bautizar Y yo sé que es Cristo Puede bautizar Y yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser A un Cristo de poder Iglesia Al Espíritu Santo Yo siento en mi ser Que ángeles del cielo Acampan a mi lado Y me ayudan Délese fuerte aplauso A nuestro Dios Amén Permanecemos en pie Para adelantar Con la ofrenda El día de hoy Vamos a ser agradecidos Con el Señor Le invitamos para que Por favor No se vaya a perder Todas las actividades Que vienen Para el cierre de este año Le invito para que No se suelte De la mano del Señor Si no sigamos confiando Las promesas de Dios Se cumplen Los ministerios de la iglesia Siguen ayudando Al más necesitado Son una cantidad enorme De personas que son beneficiadas No solamente con algo material Sino también por lo espiritual Por favor Haga tiempo Para estar en la casa del Señor Y este próximo fin de semana Este sábado Lo esperamos en los cultos De 3 y 5 de la tarde Acá en nuestra iglesia central Vamos a cantar Agradeciendo al Señor Diciendo lo nuestro Tuyo es Acompáñenos Lo nuestro Tuyo es Su mano Nos lo dio Por eso Gloria Honra Y presedamos Y decimos todos juntos Amén Iglesia Amén Acompáñame en oración Padre Queremos darte gracias Por los demás ofrendas Que traemos delante de ti Gracias por aquello Señor Que hacen pactos Y tratos contigo Para iniciar el año 2017 De una manera diferente Pedimos que los bendigas Que los guardes Que nos ayudes Y sobre todo Señor Que tus promesas Puedan cumplirse En nuestras vidas Gracias por tu amor En Cristo Jesús Nuestro Salvador Amén Y Amén Nuestro Pastor General Adelantes Bueno tengan todos Muy buenas noches Y que estén pasando Una feliz Navidad Nos andan chupando Y compren ropa Unas pequeñas Amonestaciones Que hacemos Todos los años Atendemos varias veces Ya comenzaron Los niños quemados Aparecía un señor De la policía Diciendo Que si le compra Polvora a los niños Que usted esté con ellos En una festividad Hogareña Como la que es Si tienen este tiempo Es difícil Porque llega Toda la familia No podemos estar Con los niños En la acera Revantando puertas Pero los niños Siempre Desde hace muchos años Nosotros decimos Usted tiene hijos Pequeños Cero pólvora Usted no sabe Cómo se cura Una quemadura De pólvora Yo quisiera Que los que son Necios Dios no lo permite Y tienen que ir a ver A su hermano Su hijo El Bloom Que ahí está La mejor unidad Para esto Otros hospitales No mucho De un lado De las quemaduras Hay que saber hacerlo En Estados Unidos Hay hospitales Especiales Para quemaduras De las quemaduras De las quemaduras De las quemaduras Con una quemada En un brazo En el hombro Le arrancan la piel Todos los días Y lo lavan Con jabón Con un pastecito Paste No pueden dejar Nada de anterior Y luego viene La curación Ahí no 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 Por favor Cero pólvora Por favor Este con sus hijos Reventan Yo no digo eso Nosotros aquí En la iglesia La prohibimos De ser Años Nosotros Gente lo quiere Hágalo Pero Me gustaría Que Vieran las noticias Esta noche En México Cerca de México Hay una ciudad Creo que está Como a 40 45 kilómetros De México De la Distrito Y decía El locutor Que ahí va La familia En son de paseo A comprar Que volcancitos Que esto Que lo otro Entonces va El abuelito Y van Los niños O va La abuelita Es un viaje Bonito Ir a comprar La pólvora De navidad O como dicen Algunos de ellos Las luces Pues antier Entonces Han construido Una galera Bueno Un lugar como este Pero más grande Enorme 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 Pecanos son un montón ¿No? La capital Viven 28 millones De personas ¿No? No saben Cuántos habían Pero de repente Estalló Iban Los automóviles De lejos Comenzaron a tomar Los videos De sus teléfonos Hermanos Y ahorita Está la peregrinación De gente Pero no A A comprar pólvora Porque no quedó nada Van A buscar Los pedazos De sus seres queridos Las abuelitas Porque es un paseo bonito La verdad que sí Según lo describía El locutor Sí pues Es un paseo Que vale la pena Que se hace una vez al año ¿Verdad? Incluso nosotros Lo llevamos pues A los parques Donde es Autorizado la venta Pero Los accidentes Pasan Me acuerdo Una vez Estamos aquí Como las Once de la noche Era navidad A navidad Año nuevo Y estalló Todo el pulvorín Del Beethoven ¡Pé! No Eso no es nada Con lo que pasó En México Todavía no pueden contar Los muertos Porque Están esperando Que la gente Lo busque Hoy andan buscando Algo que lo puede identificar No juegue con eso No juegue con eso Por otro lado Otra recomendación Que siempre Hacemos en Navidad Hermanos Es No gaste Lo que no tienen Endeudar Sus tarjetas De crédito Que usted ocupa Para ir al Súper Para poner Gasolina Para que le Carguen la cuenta Del teléfono Las tarjetas De crédito No son Dinero No son Dinero El dólar Vale 85 A 90 Centavos No se En De No Trate De Apantallar A nadie Porque Todas nuestras Amistades Saben Saben Cómo estamos De enjergados Tanto Pá Pucha A mí me molesta Oír ese Tanto Pá Tanto Pá La tarjeta Hay otro Y hay otro Que fue Una rueda De caballito Que yo no entiendo Saco Aquí Meto Aquí Pongo Allá No yo no Lo entiendo En enero Son los llantos Y las oraciones Quieren vigilia Quieren Quieren Para orar Por su mala Cabeza Nosotros Dice la Biblia Que tenemos La mentalidad De Cristo Por favor No se endeudan No se puede regalar No regale Así que Pero vamos a orar Por nuestro milagro Padre bendito Que estás En los cielos Gracias por esta noche Bendice Señor Nuestras vidas Hoy que es el día De tu cumpleaños Te rogamos Por nuestro milagro Y que necesitamos Señor Los que padecemos De la vista Los que tenemos Dificultades Estomacales Los que tenemos Problemas Con nuestros pies Nuestra rodilla Artritis Diabetes Por favor Señor Un milagro Padecemos De migrañas Trabajo Finanzas Un milagro Señor A ti nada Te cuesta Danos Un milagro Te lo pedimos En el nombre De Jesús Amén Amén Dele un buen aplauso Al Señor Y nos sentamos Este es mi maquillista Bueno Vamos a buscar En el evangelio de Juan Busca lo que es Solo eso Vamos a buscar El evangelio de Juan Capítulo 3 Versículo 13 Y ahí Clávese Y vamos a explicar Esta noche Quiero hablarles Un poquitito De la condenación Se me olvidaba Otro Otra pequeña sugerencia Si no Tiene necesidad De salir No salga No salga Especialmente Los que tienen auto Y manejan Si no Tiene necesidad No salga A quedar Trabado Hay una presa Como dicen Los chicos Una presa De autos No salga Esta es una fiesta Estar en casa La gente Esta hora En Estados Unidos Está viajando Distancias Larguísimas Está tomando vuelos Que están Topados Los aeropuertos De personas Que quieren llegar Para estar Con su familia Otro aquí Como que nos dicen En el día de ir De vacaciones No está Mi hijo Me habló Por teléfono Ayer Hola hijo ¿Dónde está? Aquí en alta mar Me dijo ¿Cómo que alta mar? No es que estamos Andamos navegando Mar adentro Baja Ella va a cantar La sirenita Y todo Es una fiesta Del Señor Y de hoy Veía yo A ese predicador Católico El domingo Que les contaba Que Excelente Lo que dijo Dijo El bueno Dice Es el aniversario El nacimiento El verde Y el happy verde Y de nuestro Señor Jesús Pero en lugar De traerle Regalos Y todo Este No regalamos Nosotros Y algunos De nosotros Somos tan listos Que Yo esto Me voy a regalar Para navidad Yo ya lo he hecho Antes Me habló la secretaria Asistente Y me dijo Pastor ¿Cómo estamos Con Con los diezmos De mañana Mañana Navidad No olvide Que mañana Los cultos Son A las 3 Y a las 5 Yo predico A las 5 Para salir temprano Usted puede irse A su casa Por tráfico Por locho No Deje de andar Dando abrazos Son Tengo un chero Que dice Que anda todo Cuico Así todo De lado Dice El abrazo Me costó Un balazo Dice Salió a dar El abrazo A la vecina Y alguien disparó Dele Y le cayó Ni para él Era Casa Deje andar Abrazando A la mujer Ajena Felicidades Madre vecina Hombre No molesten Porque no le presta La suya Porque le aprieta El vecino También Si Porque quédese En su casa No maneje Ten cuidado Con ese tráfico Terrible Terrible No 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 sé Yo no sé Que Que ha hecho El fobial Con San Salvador Se lo ha terminado Pero bueno Nada ocurre Sin que Dios No lo permita Sigue por favorcito Por otro lado En esta época En todas las iglesias Baja un poquito La asistencia Por el hecho De que Muchas Señoritas O muchachos Hacen pasantía En los almacenes Para navidad Para esto Empacando Recibiendo Vendiendo Ahí están Trabajando Está bien Está bien Está bien Y algunas veces Vienen ya salidos Se ven Con las hermanas Uniformaditas Y todo lo demás Pero no me cambia El Señor Jesús No me cambia El Señor Zenús Por ir al súper Si usted lo hace Solo pagar En la caja Le va a costar Una hora y cuarto Pruebe el reloj Una hora y cuarto Solo pagar Encontrar parte O otra media hora Hombre Hemos sido creados Por Dios Para adorarle Por sobre Todas Las Cosas De un buen aplauso Señor A uno A su debido tiempo Y luego Vaya haciendo Los propósitos Estoy seguro Que los pastores El pastor Yuno Y José Luis Y el hermano Este Van a darnos Las hojitas ¿Qué debo hacer? Están las rayas Se ponen las peticiones Para el año entrante Para atrás de la hojita Que es en blanco Usted tiene que poner Las cosas Que quiere alcanzar En el Señor Ya sea que Me propongo leer La vila Me propongo Asistir a los cultos Me propongo Diezmar Me propongo Ir a Pan y chocolate Lo que quiera Lo que usted Se compromete Con el Señor Espero que nos la den El 31 de diciembre El 31 de diciembre Se repite Todavía Los horarios El culto De las De las Tres Lo hace el pastor Junior El culto De las cinco Lo hago yo Así que Vamos a Hablar Acerca De las Miniososidad De las cosas Pequenas Que sucedieron Antes del nacimiento Antes del nacimiento Así que Es bonito Porque es Exponiendo Cosa por Cosa Pero bueno Volvamos A Juan capítulo 3 versículo 10 Versículo 13 Esto le llamamos La condenación Quiero comenzar Por decir El final Dios No Condena A nadie Nadie A vos Ni Dios Te perdone No te van a Perdonar No tiene Nada Que ver Dios No Condena A nadie Cuando Usted Muere Los muertos En Cristo ¿Verdad? Ausentes En el cuerpo Presentes Al Señor Porque han Creído En el nombre Del Unigénito Dios Y aquel Que muere Sin Cristo No le dan Tiempo De defenderse La defensa La puede hacer En el El juicio Del gran Trono Branco No vamos A estar Ante Dios Y todos Nosotros Los cristianos Usted Usted Se condena Solo Dios No lo Condena Así Como También La iglesia No Le salva El bautismo Es un Mandamiento De Obediencia Que Significa Sepultados Con Cristo Significa Lo que es Irresistados A una vida Nueva No hay compromiso De ninguna De las dos Partes Hay veces Que nosotros Los cristianos Nos decimos Uy Y es Católico Y es Bautizado No Tiene nada Que ver Usted Que ha sido Bautizado Después De bautizado Andaba Haciendo Barrabasadas Haciendo Barrabasadas Y media Yo también A mi Me costó Ya Muchos Golpes Y todo Agarrar Convicción Pero usted Puede Hacer Lo que quede Pero ahorita No nos Incumbe Mucho El comportamiento No tiene Nada Que ver El comportamiento Solo Tiene Que ver Con Una Palabra Que es La más Fuerte De Toda La Biblia Para mí Todo Aquel Que en Todo Aquel Que en Él Cree 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 Sucede Mis amados Hermanos Hermanitas Que muchas Veces La persona Que nos Aconseja Para recibir A Cristo No nos Deja Muy Seguros No nos Deja Muy Seguros No Tenemos Cierta Duda Cierto Este Pero De acuerdo Al crecimiento Esto en Las Congregaciones Estaba Entendiendo Mejor La salvación Pero Lo que Me preocupa Hoy Yo estuve Bregando Me extraño Yo había Yo había orado Bastantito Para que hubieran Muchas Conversiones Y Tenía Expectativas Y peticiones A mi Diosito Santo De que No me Enfermaran Usted Sabe Que yo Me enfermo Por todas Las cosas Yo le Dice Señor Mi Estómago Señor Mi Pies Este Sermón Lo quiero Predicar Va a producir Buenas Conversiones Señor Señor Dame Chance De ir a Servirte Me siento Un poco Mal Y No voy A comer Nada Al mediodía Una cosa Livianita Así Me acuerdo Que me Tomé Una Orange Orange Crush Unos pedazos De un Queso Que a mi Me gusta Mucho Nada 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 No quería Que me Molestara El estómago Y Dios Me dejó Venir Yo tenía Un deseo De predicar El sermón Llamar El proceso De la salvación Tenía Un deseo Yo expliqué Cómo trabaja La sangre De Cristo Cómo Jesús Voluntariamente Cómo Es que Derrama Cómo Es que Nacemos Terminé Con una Dramatización De una Transfusión De sangre Porque Así es Cuando Puse A las personas Que tienen Diálisis No Emo Sino Que Diálisis Nada Más De agua Y Tiene Su catéter Aquí Yo dije Cuando aceptamos A Cristo El Señor Viene Él Dice Yo te recibo Hoy Como El Salvador Personal El catéter Siempre Tiene Dos Pipas Una Por la que usted Saca El agua Sucia Que Los riñones No pueden Eliminar Entonces La tiene Que Sacar Depende De su estado De sus riñones Cuántas veces Nuestro pastor Allá en Cotepeque La hace Hasta siete Ves Diarias Yo he ido Varias veces Lo he encontrado Que se está realizando Cuando llego yo Y usted Ha hecho una oficinita Para eso Bien Bastante higiénica Y Ya ve Que está brincando Así Usa un Centro de camiseta Así Desmangado Así Y está Pero se levanta La camiseta Y se la mete Acaba Porque aquí Tiene El catéter Y después Que termina Y él Brinca así Para que le salga Todo el agua Y después Trae Sus botellas Que le dan Todos los lunes En el seguro social Y Las pone No sé cómo Verdad Las cuelga No sé cómo Y tras Le conecta Al otro tubito De arriba El de abajo Sale el agua sucia Y el de arriba Entra el agua limpia Ahí entra el agua limpia No sé cuántas botellas Y media No sé cuántas Se mete El otro día Que estuvimos cenando Eh Me dijo que llevaba Cuatro mil quinientas Diálisis Ahí no sé Si alguno está Decepcionado De la vida Vea ese niño Que está en el Blum Que describe Con los piecitos Muchachito Que Qué triste Esa Era No sé si el primer Hijo de los esposos Ahí salen ellos Y fueron De la Doctora Y qué tal Está el niño Bien Miren Aquí están los bracitos Están sus piernitas Aquí está la cabecita Y estaban felices Los esposos Le miento Yo no sé Si son creyentes No sé Y cuando Y cuando nace El niño Miren Qué tragedia Nace Sin las dos Manos Ni brazos Y ahora Usted lo viera Jugando fútbol Lo que más me admiró De lo que vi Es que yo andaba A la orilla De la piscina Él andaba A la orilla Y se tira De cabeza Al lado No dije ¿Cómo van a dar? Salió al otro lado Con los pies Como que era mariposa Salía El estilo mariposa Qué barbaridad Y mucho Y yo puchica Yo mucho peso Reniego Por Por mis pies Por mi equilibrio Por mis ojos Y este niño Desde que Le 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 pusieron las cámaras Para estarlo Preguntando Nunca Nunca Eso fue fabuloso Dejó de sonreír Y yo dije Bueno Buena lección Porque hay veces Que uno se Yo te gano almas Yo te hago esto Y le dijeron Que estaba bueno Y eso Nada Y habla Y hoy en mediodía Lo vi Otra vez Escribí con el Con el lápiz Metido En el dedo Gordo Y el otro Escribiendo Algunas palabras Dijo Las escribo Para que la gente No las entienda Dijo Porque siempre me preguntan Escribiendo Con pie Y usted Y usted Tiene las dos manos Y no puede escribir No las Pero bueno Para que no nos entre La melancolía En este tiempo Melancolía Es Negar La presencia De Cristo En nuestro hogar Que yo estoy solo Recuerde De aquella anécdota Que cuentan siempre Que iba Jesús Con uno De Disípulos Caminando Por la playa Y de repente Comienza O quien Gira con él Y le dice Señor ¿Por qué me has Abandonado? Señor ¿Por qué me has Abandonado? Cuando veníamos Caminando Y vamos dejando Las cuatro huellas Y ahora Solo dejamos Dos huellas Señor O sea que Tú ya no vienes Conmigo Y tú me Promotiste Que estarías Conmigo Hasta el fin Del mundo Y le dijo El Señor Mira hijo Yo no te he Mentido Yo cumplo Lo que prometo Lo que pasa Que no miras Cuatro huellas Porque te llevo Chineado Tontito Muchas veces No sucede No Cuidado Con la melancolía Cuidado Con la soledad Usted nunca Está solo Recuerda que El versículo De Dejó 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 Nadie Nadie Te podrá Enfrente Dejó 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 Y también Dejó 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 Recuerde Dejó Dejó No tengo La misma Vitalidad O sea Para Para Predicar Todos los Cultos Dejó 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 Traspasarse Un poquito A lo espiritual Si va a llegar Su familia Rompa El hielo Vaya Señores Tocí Suave Suave Tómense Dejó Dejó Y cerremos Nuestros ojos Y piensa En la época De Navidad Pero Comienzan A cantar Todos Suavecitos Noche Dejó Dejó Cuando Comenzamos A hacerlo Yo me acuerdo Que no podía Continuar Y muchos Me dijeron Pastor Yo no pude Noche Dejó En Tranquilidad Con Su familia Tomado De la mano Con los ojos Cerrados Uy Ahí está En Sin Dejó Ahí está Creo Que es El 64 Por ahí Ahí está Porque Cambia La mente El domingo Le Le voy a dar Un sermón Que dice Tiene miedo Porque No confía Y Yo Quisiera Hacer Producir Por ejemplo Ahora Me dice Uno de los asistentes Pastor ¿Dónde vas? Le digo Voy a preparar En la silla de ruedas Siempre la traen Detrás Por cualquier cosa Le digo Hoy no Porque Por la fe Ya no más Si no te atreves No avanzas Si no te atreves No avanzas La avanzada Es Un Impro Entonces Hágalo Y su Navidad Por lo menos Por ese momento Será diferente Nosotros lo hacíamos Antes Con mucho énfasis Todo lo que es Amonestaciones Que yo les he hecho De cuento Se han hecho Por cuarenta años En este Pero volvamos A lo nuestro Capítulo 3 De Juan Dice Nadie subió al cielo Sino el que desciendó Del cielo El Hijo del Hombre Que está en el cielo Nadie 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 Quiere decir No ande creyendo De la visión De la gente Que sí Que yo vi la luz Que un túl Está bien Está bien Vea lo que quieras A ese lo prohíba Pero no especula Yo he estado muerto Quiero ver Una, dos Dos veces Como me han dicho Los propios médicos Ya cuando el aparatito Dice Pi Ahí Entonces Yo nunca he visto nada Cuando desporté Uy Está mi mujer Enfrente Dice Me asusté Yo nunca he visto nada Y un rato estuve Buen rato Yo no lo creo Pero dicen que fueron Como cuarenta minutos Que por qué no me morí En el hospital Dice que no saben por qué Pero bueno Yo nunca lo he visto Pero Sí sé Lo que dice el Señor Aquí Nadie ha subido Sea un niñito Que dice que fue Que vio Que es El otro Está bien Y dijo Que está en el cielo ¿Dónde está? Está en el cielo ¿Qué está haciendo Jesús En el cielo? Cielo Voy pues A preparar lugar Para vosotros Para que donde yo esté Vosotros también estéis Y conocéis El camino Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie Viene al Padre Sino por mí No, 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 no No, no es la solución De pecados De los ministros De la religión No, Señor Te voy a poner a pensar Un ratito Yo aprecio mucho Al Papa Francisco Me cae muy bien Tiene educación Es jesuita Fuerte Inteligentísimo Hoy están dando En Netflix Una serie Una serie Que se llama Francisco La comenzamos a ver En Fasa Entonces Yo siempre la miro Pero mire hermanito Mis mandamientos De mi Biblia Y la suya Dicen No matarás ¿Por qué el Papa Le dice a sus sacerdotes Que el le da La potestad De perdonar Abortos Pero si eso es asesinar Yo siempre he estado así Mero tenue Porque yo estaba mucho Impegnado Cuando salió el SIDA Estudiaba mucho Fui a América del Sur A dar conferencias Y todo lo demás Pero está bien impregnado Vean que Como en la fertilidad Y hasta que hace poco En la televisión Un hombre bien poderoso Estaba diciendo Que vida hay Desde el momento Que el óvulo Que el esperma Fecunda El óvulo El óvulo sale Después de la menstruación Madura Y se Posesiona En las trompas De falopio El hombre Deposita su esperma En la vagina Y salen Todas las espermatozoas Por millones Corriendo Hasta Llegar Al óvulo Que está ahí Tranquilo Uno de ellos Alcanza a llegar Primero Y ese que Llega en cierta forma Y se posesiona Del óvulo Ese lo fecunda Ya hay vida Ya hay vida Ya hay vida No se preocupe Y hay vida Entonces ¿Cómo es que Él puede Autorizar A sus pastores Que perdonen El aborto? Yo no digo Que se puedan Abortar Asaltar No, no me meto Pero perdonar No No, señor Mi señor Ha sido claro Con todos nosotros Versículo 14 Como Moisés Levantó la serpiente En el desierto Es necesario Que el Hijo del Hombre Sea levantado Bueno Ya fue levantado Linda ascensión Uy, fabuloso Acaban de sacar Una dramatización En televisión En No creo Que se quede History Channel O History Science Algo así Entonces Que se posesione Una nube Suave Suave Y está el señor Con sus apóstoles Y en el señor Y levanta el pie Y se suba La nube Está casi Besando el piso Están en el campo Y está lleno de De judíos O no sé qué alrededor Pero ahí estaban Sus discípulos también Y de repente La nube Comenzó a subir Como lo dice La escritura Entonces Todos los presentes Como es lógico Comenzaron A ver Como subía La nube Y estaban Atónitos Y eran Como nube Como número De quinientos Dice la vida Entonces Viene uno Los ángeles Yo siempre He fregado Que Quisiera ser El cobrador De la nave ¿Verdad? Y va A honoría Saca Su cabeza Y le dice Varones Galileos ¿Qué estáis Mirando? A este Mismo Jesús Así Como le veis Subir Le veréis Venir Yo Creo que Algo Extraordinario El que cree Bien eso Puede vivir En paz Como cuando Llegaron a matar A un pastor Que le diera Cinco mil pesos Le iban a matar Te vamos a matar Y que te vamos a matar Mire Y les digo Si ustedes Me matan Así como vivo Yo Mire Mis piernas Así de inflamadas Ya está con el Señor Esos 40 50 años De pastorado Si las piernas Terrible Mi hijo Está preso Se lo agarró La de Hacienda En los tiempos De la era Lo penquearon Todo Mi señora Eh Un asunto De De por arreglarse El estómago Se salió De sí mismo Y se pegó Un balazo Con la pistola Del pastor De la mesenoche Entonces Estaba el hombre Decepcionado No le dice Mire Si me matan Un favor Me van a hacer Yo ya conozco A Cristo Le he predicado Por no sé 40 45 45 Año Entonces Está bueno Díganle a su jefe Que dé la orden Para que me eliminen Para que yo pueda ir al cielo Yo no estoy diciendo El 15 Es una expresión muy sencilla Para que todo aquel No hay religión No hay color No hay dinero No hay gobierno No hay Nada Algunos Lo que Han estado capturando En estos días Con todos Hablé yo Para que aceptaran a Cristo Siempre Siempre se hizo un poquito De Sangüenetía fina No burla Estaba pensando ¿Qué estarán pensando ahora? Cuando llegamos A una situación Que solo Dios Pero dice aquí En el 15 Para que todo aquel Aproveche Ayer estaban dando Una película De Se llamaba 12 años de esclavitud De las algodoneras De la De los esclavos De Estados Unidos Y no sé qué El hombre El dueño De los esclavos Estaba tan enojado Que le dijo A una negra O a un negro varón No sé qué Le dijo Que si no Que le iba a matar Que mejor Lo azotar Entonces dice Si 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 tú me haces eso Dice el negro Los negros Tienen esa maña De decirle al Señor My good lord Entonces le digo No worry My good lord Is waiting for me Up in heaven El negro El negro del patrón Mátenme No se preocupen Mi buen señor Está esperando por mí En el cielo El esclavo Tenía la espalda Toda desechada Tantas veces Que lo latigaban Porque si no Colectaban tanto Doscientas libres De algodón Al día Y solo Colectaban 185 Les caía Y él decía Cómo puede un hombre Exotar A otro ser humano Por quince libres Que no se las ha robado Sino que No alcanzó a recoger Cierto Pero para eso Está nuestro señor Esperando por nosotros Y sabéis el camino Bueno Entonces dice Para que todo aquel Que en él Yo se lo dije La palabra Más Fortaleza Más fortaleza Para mí En la Biblia Para mí Es la palabra Creer Retrocede Un poquito Así Por favor Retrocede Más 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 Ahí está No 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 Es así Le digo Miren La llave Para entrar al cielo Son La palabra Cree Cree O creer E Allá Para abrir la puerta del cielo No necesita nada Usted es muy malo De eso se trata Decía unos cuentos Que por ahí Al Capone Murió en la cárcel Porque le dieron una tunda Con unos caños Pero viendo unos documentales Al Capone Murió en la cárcel Pero de sífilis Algo así No sé Y ahí predicaban Una palabra Una palabra Una palabra Es la llave Y es la llave Para abrir el infierno Mis hermanos Esto es delicado Es la ganzúa Que abre la salvación Y a la vez Abre la condenación Dice aquí Todo aquel Todo aquel que en él Cree No se pierda Más tenga vida La transfusión Cuando le ponen El agua limpia Usted ya sacó El agua sucia Como todos traemos La sangre de Adán El Señor El Señor cuando lo recibe Saca la sangre de Adán Y le ponen La de él Entonces somos hijos de Dios Y es por eso que todos nosotros Somos hermanos Porque tenemos la sangre de Cristo Eso es lo que Porque la vida De la carne Está en la sangre Y yo os la he dado Para la remisión de pecado No hay donde perder Entonces usted Es sencillo Es sencillo No se pierda Una palabrita Una palabrita Es la llave Todo aquel que en él cree No se pierda Pero mire usted El 16 Volvió otra vez Y lo dice Esto todos lo sabemos Porque de tal manera Amó Dios al mundo Tal manera Es Mañana vamos a hablar Un poquito de eso Que hablamos la vez pasada El gran El diálogo que tuvo Con su padre Como nos podía salvar Como Jesús se ofrece Para dar su sangre Por nosotros Entonces la tal manera Del señor Dos cosas Tal manera Que Primero Que Dios Su hijo Esa es parte De la tal manera La segunda es Para que todo aquel En él Cree Otra vez La llave Ok Ok Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Correcto Perfecto Pero si usted A usted ya lo amó Dios A usted ya lo amó Dios A usted ya lo amó Dios Amó Dios Al mundo Pues Pero no le sirve Si no cree Puede Puede comulgar Ir a mis Confesarse Hacer vigilia Llorar Gritar Saltar Alabar al Señor Ser bien portado Un santo Una santa Ya solo le falta Meterle un camerino Porque no peca No nada No pasa nada Pero mire Yo soy un hombre Que no falta Mmm Que puede ser Lo que quiera Amén Pero la ley De Dios Es una llave La palabra Creer Salva Y condena Ya lo va a ver Dice Para que todo aquel Quien en él No se pierda Más tenga vida eterna Creer Toda persona El bolito El drogadicto La prostituta El hombre homosexual Todos tienen derecho Le va a extrañar Pero el hombre venía Y eso va a ser Varias materias Homosexual Y hasta le dimos trabajo Buena gente Buen cocinero Buenísimo cocinero Buen chef Yo le pedía Cualquier plato Me lo hacía Bueno y de repente Me dice Mire Fíjense que Pulanito Quiere estudiar teología Uy Y dije yo Bueno Como es todo aquel ¿Verdad? No Escribenlo Y todo Que siga su ruta Y un día Me la encontré aquí O en aquel pasillo No sé dónde Y le digo Mira Polanito Y para qué Quiere ser pastor Ay pastor Es que ustedes No se preocupan De nosotros Me dijo Y cómo nos vamos A preocupar Yo quiero poner Una iglesia Para homosexuales Yo me quedo callado Yo no digo nada Había un restaurante Aquí en Los héroes Boulevard Que se llamaba El yate Un gran barco Que había ahí Chupadero del carajo Y un hermano Empilado Que fue una noche Borracho Y les predicó A todos los bolos Los bolos Dejaron de tomar La cerveza Uno se pusieron A llorar Las meseras Lo mismo Y después Él contó Y eran Dieciocho personas Él me dijo Veintidós Pero después Hablaba de dieciocho Llegó a mi oficina Al día siguiente Y me dijo Pastor Pasó esto Y esto Y esto Son salvas Esas personas Si creyeron Si Yo tengo experiencia De ganar a Cristo Algunos bolitos Ahí en San Miguel En la calle Yo iba a predicar Y estaba uno ahí Me paré Y comencé a hablarles De Cristo Los invité a la iglesia Y los dos Estaban en el culto Es que aquí no dice Nada A usted Aquí no dice Que si usted Bebe Que si usted Prófugo Que si usted No La llave es Cree No hay Socialismo De nada No hay No hay Nada No hay Ley No hay Nadie Que le prohíba Creer Fíjese que No pueden existir Atenuantes Para decir Usted no cree Como un negrito Que estaban ahí Cortando Picando Algodón Cantaban Unas Canzoncitas Al estilo De ellos Cree ¿Y qué les impide? ¿Y qué les impide? Tratar eso Veamos el versículo 17 Por favor entendamos esto Porque no envió Dios A su hijo al mundo Para condenar el mundo No viene a eso El convenio con su padre Bajar y salvarnos Él no viene aquí Con un bastón Dando golpes Y ¿Y usted pegó? ¡Bim! ¡Ajá! Por favor Véngase de rodillas Desde Soy a Pango Hasta aquí Penitencia Penitencia ¿Por qué Penitencia? Si el sacrificio De Cristo En la cruz Es completísimo Altísimo La salvación es Le doy un buen aplauso Al Señor La salvación es Por medio de Cristo Más nada Menos nada Nada Aquí hay unos santulones Hermanas también Que les decían Las hermanas Ahora ella tiene que venir Tiene que llamar No me lo corra Maestro Este es Por la fe Yo tengo la llave Dentro Lo dice aquí Para condenar Sino para que el mundo Sea salvo Por él Ese es el propósito No mandaba regañar A nadie No mandaba hacer penitencias Los machos cabríos Que se Que se Sacrificaban Antes Era Se derramaba Esa sangre Para cubrir Los pecados Hasta Que Cristo Viniera Y los quitar Como Cuando vio Con el Bautista Al Señor Se le quedó viendo Y dijo He ahí El Cordero De Dios Que Quita Nadie podía hacer Eso El pecado Del mundo El único Por medio De esa transfusión Que le digo Le sacan La sangre Contaminada De Adán Que es lo que Nos heredó El pecado Y le ponen La sangre De Cristo Así de verdad Y así de sencillo Que asegurle Quien quiere Que diga Lo que quiere Que no se tenga Problemas Porque cuando Uno se empapa De estas cositas Sencillas Y son sencillas Una seguridad En su fe Seguridad En su predicación Seguridad En la Biblia Luego dice aquí El 18 Esto es Ya lo que queríamos Llegar Dice Porque El que en él Cree No es condenado Ya lo hablamos Señor Para donde va usted No es que me acabo De morir Y Que le da derecho A venir Al cielo No es que yo creí A paz No es así Le estoy Dramatizando Paz Luego parece Don bueno Aquello que todo el día Andan con un paraguas Porque creen que va a llover Se muere Y llega a la puerta Al cielo Y usted Para donde va Para el cielo Yo soy bueno No siento Usted no Nunca acepto a Cristo No Yo tengo un hermano Que es cura Y otro que es pastor Y otro que es Eso no Pero yo comulgaba Yo hacía Los viernes Y todo No Porque a mi me dieron Desde pajita Que si comulgaba Todo el mes de María Los 31 días Tenía derecho A la salvación O se hacía Durante 9 meses Los primeros viernes del mes Comulgados En misa Salvo Que si moría Con un escapulario De la virgen del karma Salvo Y después lo sustituyeron Que podíamos En lugar del escapulario Tener una medalla Que tuviera Una virgen Pero especialmente La del karma Y el corazón de Jesús Salvo O que iba A pasar un sacerdote cerca Cuando estuviera muriendo Y me iba a confesar Por todo eso Pasé yo Hasta que me entero Verdad Y el que en el cree No es condenado Oiga Es Pero el que no cree Presente No dice que no ha creído No señor Porque eso le deja Un periodo de tiempo Como para decir Pero lo voy a hacer No Yo siempre he dicho A mis estudiantes Y a todos Que se fijen Para interpretar La escritura Que se fijen En el tiempo De los verbos Estén presentes Estén pasados O estén futuros Con el gerundio continuado Pero Él lo dice Porque Él Él no es En el que no es condenado Usted le dice a un niño Y usted Si se muere ¿Dónde va? Al cielo Porque Acá tengo a Cristo ¿Y dónde lo tiene? En mi corazón Bueno Ahora Vea lo que sigue Pero el que no cree Uy 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 Yo bregué mucho Con eso En el culto pasado Y no les terminé De decir Que después De pedirle al señor Que Que quería predicar Se llama El proceso De la salvación Tanto que Me gusta El El sermón Que yo tengo Un folder Donde pongo Sermones Que puedo Reutilizar En otras iglesias Porque son muy buenos A mi manera de ver Son muy buenos Por ejemplo Aquella cosa De efectos Colaterales De la salvación La salvación No solamente Salvo Si No Hombre Dice que yo A mi carro Le pongo Juan 15 7 Y Mateo 6 33 En la otra puerta A mi no me importa Lo que valga el carro No me importa Mi señor El carro Me vale Ay Y por qué Le pone Tanto roto Y que le importa Pues ni te lo debo Porque de un lado Dicen Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas las escuelas Serán añadidas De hecho Tomen Tomen Le doy un buen aplauso Al señor De efectos De efectos Colaterales Que trae la salvación Todo eso lo trae Mi Dios Suplirá todas vuestras necesidades Todo lo puede En Cristo Que me ofrece Nadie te puede Hacer frente Del dolor O sea no es solamente La salvación Yo ya creía Ay que alegre Ah pues chupemos No es así la cosa Entonces vemos Aquí que dice Pero el que no cree Oiga Esto está grueso No cree Usted no ha recibido A Cristo Le tengo un regalo Malo de Navidad Usted está condenado Pide al cielo Que le quita Ese Ese delito Que tiene usted De creer Que lo vamos a estafar O que le vamos a quitar La salvación Trae tantos beneficios Que todos los que aceptan A Cristo Engordan Yo nunca he visto Una persona Yo tengo 45 años De ser esto Que miren Que desde que aceptó A Cristo Así Miren Ya parece Checho de fin O gato de techo ¿Verdad? No No Todos son Así como Como anda Dani Berrío Así de lado Todos somos gorditos Vean Las hermanitas Pueden hacer La muestra Pruebes El llegar a casa El vestido Que usaba Antes de venir a Cristo Y dar cuenta Que casi no le entra Y si no lo hace Es porque Lo acepta Así es Ahora bueno Mire aquí Pero el que no Cree Ha sido Condenado Vaya Toda persona Que ve en la calle Ahí usted Está condenada ¿Y por qué Lo condenaron Usted? Ahí está bien Seguido Y tomé Porque no ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Dios Cristo El Mesías Salvador Yeshua No creo No, 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 no A mí la iglesia No me llega No, 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 no A usted le llega Bonito La llama azul De tropica Fíjense Para que lo sienten Ahí con Fidel Castro Aunque que lo van a poner Un sartén Más chiquito A fuego lento Para siempre A fuego lento Y no Mire el rico Padre Abraham Él si recuerda Así es Lázaro Usted es salvo Todo lo que pueda Recordar en el cielo No le sirve Porque usted está Súper, súper, súper Súper, súper Mejor Pensando Y me lo diré Que me Que vaya Fíjense Y vos Moje su dedo En agua Y que venga Y me toque la lengua Porque estoy Atormentado Ojo En esta llama Aunque esté Subsidiada Por el gobierno Esta Me atormenta Y usted Anda jugando Con eso Fíjense que yo Les hablé De no dejar Jugar con cuete Vea Por favor Pero esto es Superior Hermano Esto no es Cualquier cosa Esto es Superior Y esto es Increíble Es increíble Dice Y esta Es la Condenación Vamos al 19 Rapidito Que la luz Jesús Vino Al mundo Y los hombres Ganaron Este Amaron Más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Punto Antes Yo predicaba No me gusta Molestar Si su marido No quiere Venir A la iglesia Es porque Tenía Amante No tiene En su Cueve Por ahí Así ¿Por qué? Son bien Animales Cuando Jovencito Yo era bien Guapo Yo tenía Una novia Que venía De familia Evangélica Y Si Potas y Todo Fui Con novio Seis años Y yo Incluso Iba A la Primera Iglesia Bautista En el Centro A Sacarla Del culto Para Dar una Vuelta Para Almorzar Lo que sea Cuando yo Convertí A Cristo El pastor Me dijo Mira Arregla Eso Arregla Eso Yo no quería Cuando vi que Me iba Enredando Cada vez Más En Problemitas Y Cosas Y Todo Entonces Hablé Con ella Y Le reclamé Y Le dije Mire Le dije Oh Chica Usted Le dijo Usted Andado Conmigo En varios Países Corriendo Carros Le dijo Estuvo Conmigo En el Accidente De los Planos Le dijo Planes Cuando El carro Coló Por el Aire Y Era Convertible Le Gracias a Dios Cayó De lado Y No Boca Abajo Yo Me hubiera Matado Yo Le Nunca Me habló Del Señor Yo ya Entendía Más o Menos La Salvación Y Me Contestó Y Me Dijo Mire Me Dijo Le Voy A Si La Verdad Yo Nunca Le Hablé De La Salvación Ni De Cristo Porque Yo Sabía Que Esto Iba A Su Ceder El Que Le Digo Tan Pronto Usted Conociera A Cristo Usted Me Iba A Dejar Y Como Lo Sabía Le Dijo Porque El Propósito Porque El Pastor Me Mandaba Que Tenía Que Terminar Eso Porque Yo Siempre Quería Irme Al Seminario Entonces Le Dijo ¿Por qué No Quería Ya Sabía Ya Sabía Que El Señor Me Le Iba A Quitar Por Eso Nunca Le Hablé Pero Claro Vinieron Sus Amigos Los pastores Yo me Imaginé Que Yo le Iba A Ganar A Y Terminó Años Después Ya Pastor Y Todo Me La Encontré En La Sexta Venida En Guatemala En Un Restaurant Chino Que And Iba Saliendo Ella Con Una Comida China Para Llevar Hola Que Tal Fulanita Como Están Bien Vaya Tardiendo Tardiendo Troya Todavía Y Que Tal Y Usted Que And Haciendo Estoy Dando Una Plática En Una Iglesia Imaginé Me Y Usted Cuando Quiere Cuando Va Volver Al Señor Hombre Pero Yo No Sabía Ni Que Estaba Haciendo Ni Nada Nunca Me Dijo Él Me Quitó Lo Más Preciado Que Yo Tenía Que Usted Yo Con Cristo No Quiero Nada Momento Usted No Me Quería Hablar De Cristo Porque Usted Quería Tener Siempre Un Novio Que La Atendiera Como Yo Que La Llevar A Varios Países De Todos Los Corredores De Carro La Conocían Y Ya Se La Podían Usted No Quería Perder Al Novio Estoy De Acuerdo Y Mi Alma Que Y Mi Salvación Que Bueno A lo Me En El Camino No Me Moleste Ahí Nos Vemos Jalú No Estoy Hasta Hoy Supo Que Viva En República Dominicana Hasta Hoy Eso Si Es Pues Todo Aquel Se Está Queriendo Dejar Un Romanticismo Una Cosita Este Sete Al Señor Va Cantar Aquel Corrito De Cristo Rompe Las Cadenas Cristo Rompe Este No Tiene Que Hacer Nada No Tiene Que Hacer Nada Ya Tiene Sangro Diferente Ya Tiene El Espíritu Santo Su Vida Puede Ser Completamente Diferente Y aquí Dice La Luz Pero Los Hombres Amaron Más Las Tenieblas Que Su Luz Y No Les Quiero Hacer Más Largo El El Sermón Porque Hoy Hay un Tráfico Muy Pesado Y Decía Que Que Nosotros Yo No Entiendo Bueno Quizás Porque No Me Hacto ¿Verdad? Pero Yo Entiendo Bastante Bien Esta Yo Siempre Le doy Gracias A Dios Le doy Gracias A Dios Y Haber Aprendido Le doy Gracias A Dios Porque Es Increíble Lo que Significa Estas Cosas Tan Sencillas Pero Es Tan Doloroso Lo que Significa La Segunda Casa Parte Pero El Que No Cree Ya Ha Sido Condenado No 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 Así Hoy Es Navidad Para eso Vino El Señor No Vino Para Los Regalos No Vino Para Los Tragitos No Vino Para Nada Jesús Vino 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 A Salvar Lo que Se Había Perdido De Un Aplausos Gracias Señor Por Por Salvación Tan Grande Por Jesús Por Esa Misión Por Esa Visita A la Tierra Tanda De Voz Y Con Una Salvación Tan Fácil Vamos Hermanos Oficiales Y Usted Mi Hermano Le Digo Que Es Un Día Maravilloso Para Aceptar A Jesús Día Maravilloso Para Aceptar A Jesús Ese Himno Es Lo Dísimo Pecador Ven A Cristo Jesús Venga Jesús Ayudemos Hermanas Y Hermanos A Invitar Personas Al Señor No Olvide La Llave Para La Salvación Y Para La Condenación Dios No Condena A Nadie Usted Se Condena Solo Venga Jesús Venga Jesús Món Hace De pie Ven Se Venga Ven Ven A Cristo Jesús Todo Con Dos que si tú me quisieras con Dios adivino Señor ay, ay, ay vamos a decir ven a Él ven a Él que te espera tu buen Salvador ven a Él ven a Él que te espera tu buen Salvador Padre bendito gracias por tu nacimiento gracias Señor por los beneficios de este año depositamos en ti nuestros milagros lo necesitamos Jesús para servirte mejor gracias Señor porque no te dejaremos hasta que nos bendiga es un buen aplauso Señor nos vemos mañana a las 3 y a las 5 el predicador ha terminado su mensaje es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón ora conmigo de la siguiente manera y diga Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal yo creo que tú eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste el tercer día me arrepiento Señor soy pecador perdóname salva mi alma hoy para cuando yo muera puede estar en tu presencia por siempre a partir de hoy te declaro mi Señor y mi Salvador Amén bienvenido a la familia de Dios ahora te invitamos a que te congregues con nosotros estamos ubicados en Villa Bautista final 73 avenida sur número 401 Colón y Escalón para consejería llámanos al 25 01 17 77 o para más información marca el 25 01 17 29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Bienvenido a la familia del Dios conoce más de Dios y de nuestra iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central escríbenos al correo electrónico soy nuevo arroba tabernáculo punto net será un gusto atenderte